Hola, con nuestro nuevo sistema de One y de Master de Pronales vamos a tener muchas ventajas. Entre ellas van a ser que vamos a poder hacer nuestros servicios en menos tiempo, vamos a tener que limar mucho menos y podremos atender muchos más clientes, con lo cual todos estaremos mucho más contentos.